Hola, soy Lorenzo Díaz, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de CECA, primer semestre. Hoy voy a hablarles acerca de mi proyecto de vida. Como meta profesionales, a corto, a mediado y a largo plazo, quiero ser un profesional licenciado en área de la docencia, con un estatus social e empresarial. En lo profesional, quiero ser un líder social con un propósito y una ética con excelencia y un buen grado de responsabilidad. En la parte laboral, quiero ser un empleado público, pero también mantener la costura desde lo privado independiente, desarrollando programas con organizaciones en salud, en pro de la comunidad. Como recursos personales, para poderlo lograr, pienso que es poniendo los conocimientos al servicio de la comunidad, disponiendo del estudio y la interacción con los demás, a través de la disciplina y la responsabilidad. Como actitud, es seguir con la aspiración al lograr los propósitos, sin perder la postura y la visión de poderlo lograr. Como actitud, es afianzar unos buenos hábitos disciplinarios, y que siempre mantener la postura de la solidaridad personal y comunitaria. Como motivación, pienso que es tener en cuenta la importancia del desarrollo de la educación y mantener siempre ese propósito profesional que nos permita lograr los ejercicios adquiridos. ¿Por qué ser docente? Porque es la manera en la cual podemos interactuar mejor con la comunidad y con las demás personas. Y es la carrera en la cual nos permite comunicarnos de una buena forma y con un desarrollo ético y moral. ¿Cómo contribuir y acercar al desarrollo de mi proyecto? Brindando herramientas que nos permitan lograr y llevar a cabo desde el ámbito profesional hasta el ámbito personal. Contribución social a través de mi proyecto, poniendo el ejercicio adquirido e inculcando los conocimientos a la comunidad y desarrollando todo lo necesario para que sea una comunidad bien y servir como el juez de los cambios que permiten que se mantenga en la comunidad y que eso sea un bastón para impulsar el reconocimiento y el estatus que se requiere como un ámbito social y comunitario en el cual uno tiene la vivencia.